Bienvenidos. El Departamento de Justificación, yo soy la jefe del departamento, el cual nos tocó la celebración de dicha actividad, como es la Feria de la Ciencia, la Tecnología y el Emprendimiento. Este proyecto se estaba organizando desde principio de año. ¿Qué se pretende con dicha actividad? Es donde vamos a demostrar las diferentes creatividades, habilidades de nuestros estudiantes. La idea era realizar varios proyectos que producieran electricidad o que se tratarán sobre electricidad. Todos se llaman circuitos eléctricos. Este funciona así, con una pila de 9 voltios y unos motores son reciclables, todo es reciclable. Le damos electricidad a este motor y le produce velocidad a este y genera electricidad. Con esta pila de 9 voltios la podemos hacer funcionar y sirve para cortar. Materiales muy pequeños porque como es reciclable no tiene bastante resistencia. Este funciona con dos energías, energía magnética y energía cinética. La pila le da energía a estos dos cachitos de ahí y el imán lo civiliza para que la bobina se pueda mover, pueda girar. Y esto es muy similar a un motor. Estamos enseñándoles lo que es el reciclaje. Si a la persona no le gusta el reciclaje, puede realizar actividades manuales como esta bella lámpara. Se ha hecho con reciclaje. Y les enseñamos de qué hay que cuidar el medio ambiente. Si ustedes mismos pudieron observar en todos los stands, en cada stand hay un invento, hay un experimento diferente donde todos quedaron demasiado bien realizados porque hubo muy buen acompañamiento, tanto de los directores de grupo como los profes encargados de las áreas. Y no dejando pues como atrás, resaltando mis compañeros del departamento de justificación, que somos los profesores de ciencia, tecnología y emprendimiento. Gracias por ver el video.